Los delincuentes de las trisimotos, no los formales, sino los informales, han salido a agredir a la misma ciudadanía que iba en esos buses, es decir, han destruido, han dañado una unidad de estos circuitos express, han paralizado un servicio que la autoridad de tránsito ha establecido para servirle a la ciudadanía, lo han paralizado, han destruido también una patrulla de la ATM, de la Autoridad de Tránsito Municipal, por lo tanto hemos venido acá a la Fiscalía para que estas personas sean sancionadas como tiene que ser. Muy mal, muy mal estar metiéndose con temas de la ciudadanía, los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil deben estar promocionando notas positivas o circunstancias positivas que sirven a la ciudadanía, debo entender que ese candidato a la Alcaldía está a favor de que siga la informalidad, de que siga el peligro, de que se metan en contravía. Me parecería que no solamente que merecería el rechazo popular, sino que debería ser investigado este señor, cuidado, está asusando a este tipo de acciones. ¡Gracias!